¡Hola chicos y chicas! ¡Hola! ¡Goty! ¡Hola chiquitrina! ¡Hola a todos! ¡Chicas! ¡Estamos en Sobrevive al Asesino Otra Vez! ¡Goty! ¡No! ¡Chiquita! Miren chicos, hay unas nuevas... Está este nuevo asesino que no lo había visto Y está este cuchillo que está muy padre Pero vale moneditas, a ver cuánto vale ¡Uy! ¡10.000 moneditas! Vamos a votar, vamos a votar, vamos a votar ¿Dónde está? Es el nuevo, Goty, el nuevo, el nuevo ¡Uy! Todos están votando por la pizzería ¡Ay no! Pero en la pizzería luego te matan, Goty ¡Ay sí! ¡Nos van a matar chiquitrina! ¡Estás listo para vivir, Goty! ¿O morir? ¡Ay no! ¡Ay! Pensé que le iba a tocar a Goty ¡Ay no! ¡El payasito risitas, Goty! ¡Ay chiquito, tengo miedo! No, parece el nivel, ¿qué nivel era? ¿Quién sabe? No sé, no sé ¡Ay! Tengo miedo chicos Tengo miedo Clásico Tengo miedo Vamos a lutear por mientras Vamos a agarrar moneditas ¡Moneditas! ¡Ah! Ya no es moneditas, ahora son objetos Me quedé con las moneditas ¿Dónde está, Goty? Estoy conío ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Lo escuché Ya, ese fue ¡Lo oigo! ¡Lo oigo! ¡Ay chiquita! ¡Ay qué miedo chiquita! ¡Qué miedo! ¡Estos juegos me dan mucho miedo! A ver, ¿por dónde estás tú? Estoy en la ventilación, Goty Yo también ¡Ah! ¡Ah! ¡Miré la ventilación! ¡Ah! ¡Ay! ¡Goty lo esquivé! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Me agacho! ¡Chicos! ¡Ya iba a morir! ¡Ya ese! ¡Ay ya lo revivieron! ¡Hombre, Goty! ¡Qué loco! O ya tumbaron otro otra vez Pero lo está campeando, lo está campeando Sí, 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 lo está campeando Ah, ya lo recuperaron, Goty ¡Goty! ¡Infórmame, Goty! ¿Dónde estás? Estoy en una ventilación, chiquita Cerca de donde tumbaron a ese Ah, bueno Pero no sé si salirme o no Porque Está muy peligroso aquí A ver Estoy en la ventilación A ver si me encuentro a Goty aquí ¡Ay Dios! No, pero es una ventilación cortita No, 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 no te arriesgues ¡Quítate, amigo! Amigo azuloso ¿Por aquí? ¡Ay! Viene este amigo todo ¿Eh? ¿Por qué andan muchos azulosos? ¿Qué les pasa? ¡Ay Dios! Lo oigo ¿Ah? Lo oigo Lo oigo Lo oigo ¡Ay! Lo malo, Goty Que aquí no me sé las salidas Oh, 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 oh A ver Está cerca de donde estoy Está cerca de donde estoy, chiquita El Goty tiene miedo Miedo, miedo Un poquito de miedo Aquí Sí, chiquita Pero como que los está campeando ¿No? Sí, los está campeando Mirá, mirá, mirá Aquí no pasa nada ¡Ay Dios! Aquí 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 no pasa nada Andale, andale Relájense amigos Mejor pongas a bailar Todos están lesionados Menos yo Ay, como quisiera encontrarme a Guti Pero pues no Ay, se va a morir ese compañerito Va a morir, lo está campeando Lo está campeando Anda de camper Ay Dios ¿A poco anda de camperín? Sí Ahí se ve, por ahí A ver Lo oigo, lo oigo, lo oigo Yo también chiquita, lo oigo A mí se me hace que Guti debe estar aquí A ver Voy a ver si me encuentro a Guti aquí Guti Hola ¿Dónde andas? No estoy ahí, ¿dónde estás tú? Hay que ayudar a ese amigo A ver, vamos, vamos Ay Dios Pero es que lo está cambiando, lo está cambiando Ay, es que lo está cambiando Ya ayudaron a alguien Ay, Guti, ya falta bien poquito y no me sé las salidas, chicos Yo tampoco A ver, voy por acá No me sé las salidas ¿Por dónde será? Por acá Ah, no, ya le pegó otro pero más lejos Ah, mire, a mí se me hace que esta es una salida A mí se me hace que no sé Aquí Chup myślę Ay, chicos En esta partida no vi a Guti nunca ¿Quién sabe dónde estuvo? Yo te estaba buscando por las ventilaciones Pero no te vi ¿Qué es que Guti? Es bien miedos Oye, ¿en qué ventilación estás? No Ya estoy ¡ stiffness! ¡Estoy campeando una salida, Guti! ¡Ah! ¡La he cambiado de horilla! ¡Sí! Mira, aquí estoy ¡En una salida! ¡Claro que sí! Espero que esta sea la salida ¡Eee! ¡Chiché! ¡Eee! ¡Ja, ja, ja! ¡Este güo, güo, güo! ¡Tiubi, tibitú! ¡Tiubi, tu embarrass! ¡Tiubitú, tibitú, tibitú! ¡Tiubitú, tibitú, tibitá! ¡Eh, eh! ¡A have! ¡S á�! Y todos se fueron corriendo No hay que tener miedo Guti No hay que tener miedo No, yo miedo ¿Cómo crees? Bueno, como les decía Miren, este cuchillo está bonito Guti Como que está muy resplandeciente Ah, sí, este está bonito Y este asesino Este asesino es de los que De esa máscara que dices que era De la plaga Y este es el paparrani El paparrani Si compras este asesino Guti Te ponen la música de De peperoni, de la pizza ¿A poco? El minion Guti Sí, sí, el minion Bueno Pues ya estamos aquí chicos En Sobrevive al asesino Ah, pero tengo que irme A la ¿A la qué? A la A la laberinto A la laberinto A la laberinto A ver Voy a ayudar a acompañaditos A acompañaditos chicos Oye, ya le pegó el primero ¿Eh? ¿Ya lo mató? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Qué raro eso? ¿Qué pasó? No lo entiendo ¿Tiene cosas letales De repente o qué? Eh Ayúdenle Ah, es que está campeando Está campeando al Al amiguino Al amiguillo Eh, ayúdenlo ¡Ay! ¡Ese minion! ¡No campes! ¡Ah! ¡Viene detrás de mí! Corre chiquita, corre Corre chiquita ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! Titancia Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Corre chiquita Casi Casi me daba Pero no Lupeo, lupeo Claro que sí Lupeas Uy, no Una buena lupeada Claro que sí ¿Qué? ¿Le pegó a alguien? Ah, por acá A ver Ahora, ahora Pero ¿Qué? Oye, pero ¿este campea o no campea? Estantito, Guti Estantito, no Ahí está, ahí está ¡Vente, amigo! ¡Ven, amigo! ¡Súbete acá! ¿Dónde estás, chiquita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no Pues ayudando a los amiguis Ay Ayudando a los amiguis, Guti Ay Si viene el asesino Lo lupeamos Minion Ven, 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 ven Ahí viene, ahí viene Minion No lo campees, Minion Eh Ajá, qué camperillo A ver Ven, amigo Ven, amigo Ven, amigo Te ayudo, te ayudo ¡Ese, Guti! ¡Ese yo! ¡Gute! ¡Ay! Hay que ayudar, Guti Hay que ayudar Como que el Minion Como que el Minion anda muy lentillo A ver si no se sale Porque de repente ya Ya no No atacó Ahí viene, ahí viene Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Va para laberinto, Guti Ah, no, 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 viene Vecindario feliz Claro que sí Ah, y todos votan por él Guti, ¿por qué? Sí, todos votan por el vecindario feliz ¿Por qué? Ya saben los puntos estratégicos Para el escondite, ¿acaso? A mí se me hace que sí Chequete, Elena Le va a tocar a Guti No, a ti te va a tocar Soy Siren Head Chiquita, chiquita Pero ten piedad Ten piedad No Ten piedad No voy a tener piedad Con nadie ¿Puedo bailar? Sí Ah, no puedo bailar Miren, chicos Soy Siren Head Ja, ja, ja Y voy a campear Como todos No, no Yo no campeo, chicos Aquí estoy Eh, hola ¿Dónde andan? Me voy al laberinto, Guti Ja, 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 ja Hombre, me tocó en las casas No sé cómo salir de las casas A poco A ver Eh Palo Eh, amiguito ¿Dónde más? A ver A ver Como cuántas personas serán A ver Son 3, 6, 9 11 Creo Estoy viendo gente allá afuera Ahí viene Siren Hola, amigo Estoy viendo a alguien aquí en esta casa ¿Qué están haciendo ahí arriba, eh? Palo Eh, miren si me puedo agachar Hola, amiga Con todo y tu habilidad Ese Gugu ¿Dónde anda? Estoy rescatando sobrevivientes ¿A poco? Eh, no anden salvando a los amigos No anden salvando Eh, amiguillo Amiguillo Eh, ¿a dónde, amigo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Eh, ya vi Van a ayudar Van a ayudar A ver Eh, ya estoy viendo Ya estoy ¿A dónde, amiga? ¿A dónde, amiga? Eh, amiguito A ver Eh, aquí vi otro amigo Toma Eh, no Tú no te ves, amigo, eh No te ves ¿Dónde está Guti? Ya me cansé Voy a ir al laberinto Ándale Ya Guti ya se ha Dijo que estaba en el laberinto No No es cierto No es cierto Ya, ya te Ya confesaste Guti Ya dijiste que sí No, no Yo no confesé Nada, chiquita No, no No es cierto No me sigas al laberinto Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, amigo Ay, amigo Ya vas a morir tú Ya vas a morir Lo siento Ay, el Siren está muy lento Como que lo alentan ¿O qué onda? Ahí, vamos para acá Porque aquí 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 A ver No he venido para acá Vamos aquí al laberinto Porque el asesino ¡Eh! No, no, corre Corre ¿Dónde anda Guti? Ay, no No sé No sé No sé ¿Dónde anda Guti? Ay, no No, no, no Eh, me alentan cuando Cuando alguien ha sido derrotado O sea Eh, ¿qué es esto que es? ¿A poco se hace más lento? Sí Cuando le pegas O cuando se muere Cuando se muere Cuando se muere alguien Me ponen lento el Eh, ¿a quién maté? ¿Quién sabe? Oh, mataste a todos Nada más queda Guti Pero yo no sé por qué No me has encontrado Si estoy ahí ¿A poco Guti? Ese Guti ya se sabe esconder Pues claro Lo aprendió de la maestra Clarín, Clarín ¿Quién te enseñó Guti? Hoy tú, bebé Eh, ¿qué tal? ¿Falta un chico? Ah 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 ¿A dónde, Guti? ¿A dónde, Guti? ¿A dónde, Guti? Ay, qué miedo Qué miedo Sí Ah, mira En asesino, chicos Mira, no me había tocado Son almas, Guti Lo que recopilo Recolecto Recopilo Recolecto Y se venden O sea, a las personas Que se mueren Supuestamente yo les recojo El alma Qué loco Ah ¿Dónde estás, Guti? Estoy en mi casa Es que no me puedo salir ¿Dónde estás? La casa de Guti ¿Por qué? ¿Te buggeaste o qué? No, es que me pusieron el cuadro De una caja Que quieren que abra Acá estás Bueno, chicos Pues me gustó Guti, ¿te gustó? Sí A mí también me gustó Eh Ahora fui la asesina Guti Chicos Sí Chequetelina Ay, Guti Te salvaste Bueno, pero es que Como había dicho Lo aprendiste de la maestra Que soy yo Lo sé, claro que sí Bueno, chicos Hasta pronto Cuídense Adiós, amigos Adiós, Guti Adiós, Chequetelina Guti, por favor Déjame Ay, déjame saludar Bueno, déjame despedirme Adiós 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 Guti, acá De este lado Es que no veo nada Con el cuadro en la cara Ah, bueno Bye Y si me toca a mí Ah, no No Bye, bye Bye